Una de las capacidades interesantes de la psicología humana es el olvidar todo tipo de advertencias proféticas que se dan a las personas en los años venideros. Un buen ejemplo de ello es la olvidada historia de los extraterrestres que en 2019 predijeron el inicio de una nueva contienda en 2022 y parece ser que tal profecía se está cumpliendo o mejor dicho se ha cumplido. Sin embargo hay otra visión interesante sobre el 2022, los extraterrestres y el armagedón para este verano por parte de un guionista de Hollywood. Gary Parker nació y creció en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Durante 25 años decidió escribir guiones de películas. Gary Parker creó la productora cinematográfica Rose Productions con su socia y escritora Marjorie Rose. Participaron en varias producciones de Hollywood, incluida la película Gracias al cielo 2001, protagonizada por Jenny McCarthy. Gary ha sido miembro del sindicato de guionistas de EEUU durante 22 años. Después de un sueño apasionante, Parker decidió emprender el viaje de su vida, restaurar la gran pirámide y la esfinge. Aunque lo más sorprendente de todo fue que después de mirar unas imágenes de la NASA descubrió un mensaje extraterrestre conectado con la gran pirámide. Sus conexiones con los magnates de la tecnología Richard Branson, Elon Musk y John Sudwell de SpaceX jugaron un papel importante en este misterio. Una visita extraterrestre el 26 de julio de 2016 cambió todo. Un ser le habló telepáticamente. Todas las respuestas que estaba buscando estaban en una foto de la NASA. Parker cumplió con la petición de la voz y comenzó a examinar con cuidado el área resaltada en el mapa, donde vio grandes símbolos bastante claros similares a la fecha 26 de julio de 2022. La inscripción estaba en hebreo, pero aún así tradujo la inscripción del hebreo al inglés. En declaraciones a los medios con este mensaje, Parker también afirmó que la teoría de la construcción de las pirámides por parte de una raza extraterrestre estaba casi completamente probada, principalmente debido a las antiguas inscripciones. En 2017 publicó unas imágenes en su sitio web, pero ahora estas instantáneas ya no están disponibles. Cuando Parker comenzó a desconcertarse por esta enigmática fecha, volvió a escuchar una voz en su cabeza que le decía que el 26 de julio de 2022, los extraterrestres que crearon a los humanos regresarían a la Tierra y aterrizarían en Jerusalén, el monte del templo. Parker no dudó en compartir la información públicamente e incluso acudió a una emisora de radio estadounidense donde explicó su profecía. No es posible decir cuán cierta es esta predicción para el próximo 26 de julio, pero según varias profecías, un ejército de 200 millones del este llegará a Jerusalén, ya que expertos en la materia creen que se trata de China. Pero al parecer serán detenidos por una especie de extraterrestres que surgirán sobre Jerusalén, será entonces cuando los ojos de los guerreros estallarán y los huesos se convertirán en polvo de cal. La pregunta que nos hacemos es, ¿será China quien invade Jerusalén o habrá otra guerra santa? Lo cierto es que tal como se están desarrollando los acontecimientos, todo es posible. Por esta razón, la participación de la República Popular de China en el Armagedón el 26 de julio, si es que ocurre, no parece extremadamente improbable. Además, son cada vez más las personas que aseguran que nos encontramos a las puertas del primer contacto extraterrestre oficial. Ocurrirá el contacto extraterrestre el 26 de julio de 2022. Según los archivos del Pentágono recientemente publicados, los viajes en el tiempo y la antigravedad pueden ser una posibilidad y los humanos podrían utilizarlos para visitar otros mundos. El periódico británico The Sun consiguió 1500 páginas de archivos después de una solicitud de cuatro años mediante la ley de la libertad de información. Estos documentos son parte del programa secreto ovni del Pentágono, llamado Programa de Identificación de Amenazas de Aviación Avanzada. Uno de los muchos documentos analiza cómo se puede utilizar tecnología antigravedad para fabricar aviones y naves espaciales. Dice que los efectos pueden implementarse manipulando el espacio-tiempo y también hay diferentes formas de controlar la gravedad sobre las cuales el informe dice lo siguiente. Otro documento establece cómo las futuras plataformas aeroespaciales tendrán sistemas que modifican su geometría espacio-temporal circundante para implementar vuelos espaciales más rápidos que la luz o producir levitación a través de la antigravedad. La agencia de inteligencia de defensa DIA ha publicado estos documentos que se denominan un descubrimiento bomba. Los documentos también mencionan cómo se enviarán múltiples naves espaciales tripuladas por un piloto al espacio exterior para colonizar el espacio profundo, junto con estudios sobre cómo los humanos pueden operar robots con sus mentes. Otro informe menciona cómo los cohetes y las naves espaciales de propulsión nuclear permitirán a la humanidad construir puentes sobre las nubes ORD, capas de objetos helados que rodean al sol. Esto se hará con el fin de encontrar otros planetas similares a la Tierra. ¿Cómo serán las primeras interacciones de los humanos con la inteligencia extraterrestre? Muchos escritores de ciencia ficción han imaginado una nave espacial llena de alienígenas descendiendo sobre la Tierra, exigiendo ser llevados ante nuestros líderes. La realidad puede resultar mucho más prosaica con cualquier encuentro, pero es el contacto con la vida extraterrestre algo que deberíamos estar buscando. ¿Cómo deberíamos decidir si respondemos a un mensaje del espacio exterior y qué debemos decir? Lo cierto es que da igual lo que pensemos, ya que los científicos han desarrollado un nuevo mensaje único codificado en binario que contiene imágenes de personas, la dirección de nuestro espacio y una solicitud de respuesta. En resumen, una invitación para que venga cualquier civilización de otro mundo. Un grupo de científicos del laboratorio de propulsión a reacción de la NASA cree que es necesario enviar un nuevo mensaje a los representantes de civilizaciones alienígenas. Este nuevo mensaje, llamado en español Faro en la Galaxia, será el sucesor de la señal de radio que se envió en 1974 desde el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Gracias por ver el video. Gracias.